Pues las redes sociales cobran una importancia ahora porque hay aplicaciones como LinkedIn en el que puedes echar tu currículum fácilmente y ya no tienes que ir tú a la empresa y también como las redes sociales como Twitter o Instagram que te facilitan muchos métodos como la página web que estará en las redes sociales. Sí, ahora es más fácil que yendo a la propia empresa, a la puerta, a echar tu currículum y ahora mediante las redes sociales con los emails, el link, con las videollamadas es mucho más fácil y puedes tener tu currículum actualizado a las competencias de la empresa que teniendo una hoja, que teniendo la hoja en el papel. Yo creo que todavía mucha gente lo está haciendo por el método tradicional porque no tiene tantas oportunidades por hacerlo en las redes sociales, que prefiere ir a hacer de cara porque a lo mejor tiene mucha labia y dejando el currículum impresiona a la empresa y los jóvenes prefieren por las redes sociales porque somos más tímidos, somos menos introvertidos que algunas personas mayores y entonces preferimos dejarlo por internet que así no ven tantas cosas de nosotros. En parte sí las miramos porque en cada red social se muestra como en la persona realmente y puede tener opiniones extravagantes que no compartimos en la empresa y no nos gusta mirarlo porque es privacidad de ellos pero como se muestra ahí la realidad y no en un currículum que puede ser totalmente falso para que se adapte a nuestra empresa pues en las redes sociales se muestra como es y necesitamos saberlo para que nuestra empresa vaya mejor y que tenga buenos trabajadores. Sí, porque ahora con las redes sociales y la tecnología te da muchas ventajas para contactar con un rango de población, para encontrar a muchas personas o empresas de ventas o para hacer cualquier trámite y puedes encontrar muchas facilidades con las redes sociales y la tecnología y por eso es muy importante saber usarlas hoy en día. Sí, porque ahora tenemos mucha dependencia al móvil y con cualquier cosa que nos llegue de Instagram o de WhatsApp o de Facebook, la vamos a mirar al momento y ya no podemos estar 100% centrados en el trabajo. También, en parte, necesitamos eso porque ahora se trabaja con muchas redes sociales y nos puede llegar algo del trabajo o algo urgente porque ahora se hace todo por el móvil y con cualquier urgencia te va a llegar al móvil y tenemos que estar atentos por si pasa algo fuera del trabajo. No es normal porque las redes sociales de cada uno es privado y que hagan fuera del trabajo no es cosa nuestra porque si una persona lo hace bien en nuestra empresa y nos gusta como es, no tenemos por qué despedirle. Si salta la prensa o son cosas muy exageradas en las que hace, pues sí que podemos tomar medidas drásticas.